Nada sin oración, entonces yo te quiero invitar a que ahí donde estás, en tu casa, en ese rinconcito, donde quiera que estés a nivel físico, vas a regalarte este momento como un momento privilegiado, como un momento único y especial para descansar en la presencia del Señor. A través del Evangelio según San Mateo, el Señor hoy te promete, escucha muy bien esto, hoy el Señor te promete, que si vienes a él, vas a descansar. En palabras textuales del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, ven a mí si te sientes cansado y agobiado, que yo te daré descanso. Y también nos lo dice bellamente a través del profeta Daniel, no tengas miedo, mira lo que te dice hoy Ramish, Juan y Rosa, Berta, Verónica, Jaime, Lupita, no tengas miedo, porque desde el primer instante en que tú te postras ante mí, yo escucho tu clamor y por eso estoy... Y Anita, perdóname por hacer mute a otra persona, te hice mute a ti, si puedes prender tu micrófono, mil, mil disculpas. Tranquilo, Jaime. Entonces vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y si te es posible, vas a cerrar tus ojos y vas a tomar conciencia de cómo has llegado a este encuentro con Papá Dios, cómo se encuentra tu corazón, cómo se encuentra tu mente, cómo se encuentra tu vida. ¿Qué necesitas hoy recibir del Señor? ¿Cuál es esa ayuda que hoy necesitas de lo alto en medio de tu debilidad? Y el Señor lo ha dicho a través del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y maravillosas que desconocías. Por eso hoy te quiero invitar a que abres tus labios. Y junto con la creación, junto con la iglesia, vamos a proclamar la oración con la que los cristianos hacemos de lo imposible lo posible. Y esa oración es, ven, Espíritu Santo. Abre tus labios y dile al Señor, ven. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Ven, Señor Jesús, a mi corazón. Ven, Señor Jesús, a mi familia. Ven, Señor Jesús, a mi pasado, a mi presente. Y regálame esperanza para vivir el futuro. Papá, de manera especial, yo te pido que desciendas con la gracia de tu Santo Espíritu sobre esos corazones que hoy se experimentan rotos. Desciende, Señor, sobre esos corazones que hoy se experimentan tristes, agobiados e intranquilos. Para que a la luz de tu palabra, papá, podamos renovar nuestras fuerzas, podamos encontrar la luz, podamos descubrir la esperanza perdida y podamos experimentar ese abrazo que todo lo llena, que todo lo colma, que todo lo sana. En un acto de fe, yo te quiero invitar a que ahí donde estás vas a extender tus manos como quien va a entregar algo, como quien se va a despojar de algo. Y sobre esas manos extendidas, vas a poner esa realidad que hoy necesitas, sea tocada por la gracia de Dios. Si es un problema familiar, un problema económico, un problema de salud físico o espiritual, si estás atravesando por un desierto, entrégaselo al Señor. Dile, Señor, aquí vengo, aquí vengo con mis manos repletas de esta situación, porque hoy con Pedro debo decir que a quién más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entrégaselo al Señor en esta mañana. Y ahí con tus manos extendidas y tomando conciencia de esa realidad que necesita hoy ser tocada por el Señor, vamos a decir nuevamente como iglesia, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios y haz tu obra en nosotros. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu luz, llénanos de tu paz, llénanos de tu esperanza. Sopla desde los cuatro puntos cardinales y aviva en nosotros el fuego de tu amor. Señor, para que toda nuestra vida sea una alabanza a tu nombre, sea un gloria a tu voluntad. Por eso también pedimos la intercesión de Mamita María, la llena de gracia, la mujer del sí, de la bondad, de la fe, de la incondicionalidad. A ti, Virgencita María, también te presentamos estas necesidades. Te presentamos nuestra vida entera, reina del cielo, para que así como lo hiciste en aquellas bodas, intercedas por cada una de ellas. Las lleves a los pies de tu Hijo Jesucristo. Y junto contigo podamos perseverar, junto contigo podamos confiar, junto contigo podamos abandonarnos en los brazos de Dios Padre, con la certeza de que ningún sufrimiento del tiempo presente es comparable con la gloria que ha de venir. Por eso te pedimos, Virgencita, que como pedagoga de la evangelización nos enseñes a escuchar. Nos enseñes a llevar esta palabra del Señor a lo más profundo de nuestros corazones y en ella meditar mucho en vida, para que junto contigo, ante los llamados de Dios Padre y la acción del Espíritu, podamos responder con alegría y con fe, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y como iglesia, como hijos, hoy te saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y los hijos amados de Dios respondemos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bueno, de nuevo me presento para los que acaban de ingresar. Mi nombre es Diana, junto con mi esposo, le servimos al Señor en una fundación católica de aquí de la ciudad de Medellín, que lleva por nombre Escuela Bíblica Católica Yesúa. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, de un tema que a modo personal me ha revoljado muchísimas veces, y que en muchas ocasiones, frente a la presencia del Papá Dios, le he pedido a él que como maestro, que como rabí, me enseñe acerca de este tema en particular, y es sobre la oración. Y para comenzar, quiero compartirles de un libro que les recomiendo que lo lean, de principio a fin. Miren el tamaño de este libro. Es un libro de bolsillo. Cuando yo me lo leí por primera vez, porque ya me lo he leído como cuatro veces, porque es de esos libros que te revuelcan la vida, cuando lo leí por primera vez, yo me lo llevaba en el bolsillo del gym. Entonces iba en un transporte público, o iba camino a X lugar, y entonces cogía el librito y continuaba leyendo. Y es descubrir cómo Papá Dios, a través de estas palabras, nos enseña sobre temas muy específicos, y que tienen que ver con ese anhelo, pero también con ese llamado a ser santos. Y la santidad no es estar ahí en el Vaticano, en un cuadro, sino que la santidad significa ser la mejor versión de nosotros mismos. En otras... En otras... Dianita, no sé si nos escuchas, creo que te perdimos. Sí, pero ya me vuelven a escuchar. Ya, ya te volvemos a escuchar. Ahora sí, estamos bien. ¿Me están escuchando? Ahora sí te escuchamos, sí. No sé si nos ves o nos escuchas. ¿Aló? Jaime, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, a ver. Muy bien, perfecto. Ahí es que el sistema me sacó. Es que es más, voy a retirarme más cerquita del router. Ustedes me disculpan un segundito para evitar que nos vuelva a suceder lo que nos sucedió. Un momentico. Está bien. Muy bien, aquí me escuchan mucho mejor. Ahí sí me escuchan mucho mejor. Estamos bien. Muy bien. Listo, perfecto. Ya me acerqué un poquito más al router. Entonces les venía diciendo que la santidad es hacer de las cosas ordinarias algo extraordinario. Y en este libro, que espero lo puedan ver, que se llama La Transfiguración, un programa de santificación cristificante, Ignacio Larrañaga nos habla sobre ciertos aspectos que son fundamentales en nuestra vida espiritual para hacer cada vez mejores versiones de nosotros mismos. Y uno de los capítulos es justo el de la oración. Y quiero comenzar este momento de meditación, de reflexión, compartiendo con ustedes unas palabras que hacen parte de este libro. Y escuchen muy bien. Miren lo que dice el Señor a través de Ignacio Larrañaga. Cuanto más se ora, Dios es más Dios en mí. No es que Dios cambie. No puede ser más Dios o menos Dios. El ego de mí es intable y está inalterable. Pero en la medida en que en mí, para mí. Una comparación. La sala está completamente oscura. Parece que está teniendo problemas técnicos. Denme un segundo que le mando un mensaje. Se le volvió desconectar. ¿Qué pasa? 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 Aquí ya me voy. Ya aquí sí estoy pegadita al router. Espero que no me vuelva a pasar. Bueno, entonces les venía diciendo. Pero en la medida en que mi relación con él es más densa, también su presencia se hace más densa en mí, para mí. Una comparación. La sala está completamente oscura. No se ve nada. Encendemos un fósforo. Algo se ve. Una mesa, unos libros, unas sillas. Encendemos cinco fósforos. Se ve mucho más. Otras mesas, muchas sillas, cuadros en la pared. Encendemos 50 fósforos. Es una sala hermosa, pero todavía se distingue en zonas de penumbra allá en el fondo. Encendemos 1,500 fósforos. La sala es un espectáculo inolvidable de belleza, colores y figuras. Cambió la sala. La sala quedó idéntica, igual que antes. Y sin embargo, para mí todo cambió. ¿Qué sucedió entonces? La luz hizo presente la sala para mí. La luz hizo que el rostro de la sala se hiciera visible para mí. Cuantos más fósforos fui encendiendo, la sala fue haciéndose progresivamente más presente para mí. Con Dios sucede igual. Cuando no se ora nada, Dios es como una habitación oscura, una palabra vacía, un don nadie. Cuando se comienza a orar, Dios comienza a hacerse presente en mí. En la medida en que se ora más, Él es cada vez más alguien para mí. Resplandece la luz de su rostro en mí. Es decir, a Dios se le siente cada vez más próximo, viviente y presente. Y no solo eso. Además, se comienza a contemplar todo a la luz de su rostro. Los acontecimientos que suceden en torno a mí, las cosas, las personas o circunstancias que observo con mis sentidos, tienen ahora un nuevo significado. Aparecen revestidos de la luz de su presencia, encuadrados en el marco de su voluntad. No es que los hechos y las cosas estén mágicamente revestidos de luz divina, sino que cuando los ojos del hombre están poblados de Dios, todo lo que contemplan esos ojos aparece revestido de Dios. Ignacio Larrañaga, cuanto más se ora, Dios es más Dios en mí. ¿Y por qué les quise introducir con estas palabras? Que yo creo que ya con estas palabras podríamos culminar la charla, iniciar la charla y culminar la charla. ¿Por qué? Porque habla del sentido y significado de la oración. ¿Y por qué quiero comenzar con esta reflexión? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a modo personal, yo me he preguntado muchísimo cómo orar. He tenido la posibilidad de compartir con muchísimas personas en este camino de la fe y he encontrado que muchas de esas personas tienen el don de la oración. Entonces yo digo, ¡guau! ¿Cómo oran? Es que cuando ellos oran como que yo siento que el cielo se baja y se abre por completo y el abrazo de Papá Dios me envuelve por delante y por detrás. Y yo muchas veces le he pedido a Papá Dios que me enseñe a orar. Es más, el numeral 2607 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Jesús con su oración nos enseña a orar. Escucha muy bien esto. Con su oración Jesús nos enseña a orar. Porque Jesús es el Rabí, el perfecto maestro. Y nosotros somos sus discípulos. Por eso en esta mañana tú siéntete llamado o llamada por nombre propio de parte de Jesús para que Él mismo a través de su palabra, a través de su testimonio, a través de su propia vida nos quiere enseñar a orar. Que no sean ni siquiera mis palabras. Ahorita en medio de la oración que hacía antes de iniciar con usted, yo le pedí a Papá, yo no quiero que esto que yo voy a compartir sean mis palabras. Por el contrario, yo quiero que sean tus palabras las que broten de mis labios. Porque es tu palabra la que sana los corazones rotos. Le da las heridas. Porque es tu palabra la que, como dice el libro de la sabiduría, nos sana. No nos sana medicina, ni un cuento alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Por eso yo le pido a Papá que se apodere de mí, que se apodere de mis labios, que se apodere de mi ser y que nos hable al corazón. Pero también le pido que nos regale oídos de discípulos para que podamos escuchar su palabra. Y como lo decíamos ahorita en medio de la oración, que nosotros seamos como María. Que podemos llevar esta palabra a lo más profundo de nuestro corazón y en ella meditar noche y día. Que no seamos unos simples espectadores. Que seamos protagonistas de este diálogo en torno a la oración. Amén. A ver, escriban ahí en el chat. Amén. A ver, yo quiero saber si están dormidos o no están dormidos. A ver, escriban ahí en el chat. Amén. O así sea. O yo estoy dispuesto. A ver, yo sí quiero saber si ustedes están despiertos, dormidos, cansados, agobiados. ¿Cómo han venido? A ver. A ver, solo me baja y me despierto. A ver, prendan entonces la cámara y saluden, me digan así si están de acuerdo y si dicen amén. Si no, si están regular, entonces hagan así. Pero todos vamos a responder amén. Vamos a pedirle a papá Dios que sea su presencia la que nos envuelva por delante y por detrás. Y como Jesús con su oración nos enseña a orar, entonces en esta tarde, en esta mañana tarde, quiero compartir con ustedes cuatro claves, cuatro pasitos o cuatro momentos para vivir una oración al estilo de Jesús. Recordemos lo que nos dice el catecismo de la iglesia católica. Con su oración, Jesús nos enseña a orar. Entonces vamos a profundizar en eso que Jesús hacía para dialogar con el Padre. Y la primera clave o el primer paso o el primer momento para poder entrar en intimidad con el Señor, para poder hablar, como dice Santa Teresa, de amistad con aquel que sabemos nos ama, lo vamos a encontrar en un texto bíblico en puntual. Y todos ustedes me imagino que tienen a la mano la Biblia, entonces van a abrirla en Mateo 6, 6. La primera clave, el primer paso, lo primero que tenemos que hacer para poder empezar este diálogo de amistad con aquel que sabemos nos ama, es en Mateo 6, 6. O lo encontramos en Mateo 6, 6. Listo. Entonces todo lo vamos a buscar y vamos a subrayar. La Biblia es para saborearla. La Biblia es para degustarla, como decía ayer el Salmo. Qué dulces son tus promesas, señores. Entonces el primer paso, la primera clave, la vamos a encontrar en Mateo 6, 6. Y si hay alguno que lo haya encontrado, entonces va a prender su cámara, va a levantar su manito para que Jaime le dé la posibilidad de abrir el micrófono y lo va a leer en voz alta y con entonado acento para que podamos descubrir ese primer paso o esa primera enseñanza que Papá Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos quiere dejar en torno a la oración. Mateo 6, 6. A ver, ¿quién ya lo encontró? Lupita. Muy bien. Con entonado acento, Lupita, cuéntanos esas palabras que hoy Papá Dios tiene para nosotros. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces escuchen muy bien. La primera clave para poder entrar en oración es justo entrar a nuestro cuarto. Y ustedes me dirán, ¿cómo así que nuestro cuarto? Entonces yo tengo que tener un cuarto exclusivo de oración. ¿Cómo es eso? ¿Quién me lo explica? Pues bien, si bien es importante tener un espacio en la casa para la oración, esta palabra que hoy Papá Dios nos regala no se refiere exclusivamente a un espacio físico, sino que ese cuarto o esa pieza, como dice la traducción de la Biblia de Lupita, se refiere principalmente a nuestro corazón, el lugar donde Jesucristo siempre ha querido morar. Entonces la primera clave es entrar a nuestro corazón. En palabras de Ignacio Larrañaga, sacar tiempos fuertes de oración. Esa es la primera clave, sacar tiempos fuertes de oración. Y pilas, escuchen muy bien esta frase que les voy a compartir. Esto es bomba. Esta frase que les voy a compartir cuando yo la leí por primera vez, yo quedé como con Dorito. ¡Plap! Porque es la purita verdad. Escuchen muy bien esta frase. Y es un predicador norteamericano que se llama John Piper. Y miren lo que dice este hombre. El gran uso de las redes sociales, especialmente el WhatsApp, del Instagram, del Facebook, del Twitter, y yo me atrevería a decir, de la Internet en general, es comprobar que la falta de oración no es por falta de tiempo. ¿Cómo nos quedó el ojo? El gran uso de las redes sociales es comprobar que la falta de oración no es por falta de tiempo. Porque la primera clave, lo más importante al momento de iniciar el diálogo con el Señor, es sacar un tiempo para ello. La palabra de Dios nos cuenta que Jesús tenía una vida muy activa. Él se mantenía de un lugar a otro. Es más, la oficina de Jesús son las calles. Él se mantenía de un lugar a otro, proclamando la buena noticia del Padre, sanando a los enfermos, compartiendo con sus discípulos. Sin embargo, cuenta la palabra de Dios que siempre Jesús, al terminar el día y acercarse el alba del día siguiente, iba a la montaña, iba a la montaña a un alto a orar. ¿Por qué? Porque si Jesús necesitaba de oración, cuanto más nosotros necesitamos de oración. Recordemos lo que leíamos de Ignacio Larrañaga. Cuando nosotros oramos, Dios se hace más en nosotros. Podemos decir como San Pablo que ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que es Cristo, Jesús, viviendo en nosotros. Por eso la primera clave es entrar en nuestro corazón, sacar tiempo para la oración. E Ignacio Larrañaga también, en este libro de la transfiguración, nos dice que para poder sacar esos tiempos fuertes de oración, se necesita de una santa terquedad. Y yo sí quiero saber, prendan la cámara, o yo seré la única, levanten la mano los que en algunas cosas son tercos. A ver, yo debo reconocer que soy muy terca. Como dicen las abuelas, por donde mete la cabeza, la saca. ¿Cierto? Pues para poder sacar esos tiempos fuertes de oración, sí que necesitamos de una santa terquedad. ¿Por qué? Porque las distracciones siempre van a estar. Justo cuando uno va a orar, que una llamada, que se presentó esto con los hijos, que tiene que hacer esto, que tiene que ser aquello. Y el mismo Jesús lo dijo, velar y orar, porque el espíritu está cerca, pero la carne es débil. Por eso para ellos se necesita de una santa terquedad. Esa es entonces la primera clave. Y antes de pasar a la segunda, quiero compartir con ustedes unas palabras del Papa Francisco, que por cierto los invito a que busquen en vaticans.vam un ciclo que él hizo sobre la oración. Pueden encontrar en audiencias generales, el Papa Francisco hizo durante varios miércoles en español un ciclo sobre la oración. Y ustedes, o sea, se van a deleitar con esas palabras. Y entonces en esta ocasión yo quise traer algunos fragmentos de esas palabras que el Papa Francisco ha pronunciado en relación a la oración. Y en relación a este punto de prepararse para la oración, entonces el Papa dice lo siguiente. La oración pertenece a todos, a la gente de cualquier religión y probablemente también a aquellos que no profesan ninguna. La oración nace en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales suelen llamar corazón. Lo que reza entonces en nosotros no es algo periférico, no es una facultad secundaria y marginal nuestra, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos. Este misterio es el que reza. Las emociones rezan, pero no se puede decir que la oración es solo emoción. La inteligencia reza, pero rezar no es solo un acto intelectual. El cuerpo reza, pero se puede hablar con Dios incluso en la más grave discapacidad. Por lo tanto, es todo el hombre el que reza. Si su corazón reza, todo el hombre reza. Por eso entonces el primer momento o el primer paso que tenemos que dar para poder establecer ese diálogo con el Señor es el de sacar un tiempo fuerte de oración. Y aquí también, ya, a modo de paréntesis, ponerles una tarea o darles una recomendación. Y es sacar en tu casa, en el lugar donde vives, un rinconcito para la oración. Yo les puedo decir con todo mi corazón, y Jaime y Jazz lo saben, porque han tenido la posibilidad de estar aquí en la casa, que el lugar más especial que nosotros tenemos aquí en la casa no es otro que el oratorio. Es el mejor regalo que nosotros nos hemos podido dar. No ha sido un viaje, no ha sido algo material, ha sido tener un cuarto de oración. Porque ahí hemos librado nuestras más grandes luchas, nos hemos deleitado en la presencia del Señor, hemos alabado, hemos bendecido, hemos llorado, nos hemos levantado. Papá Dios nos ha hablado al corazón. Por eso el mayor regalo que tú te puedes dar es tener un rinconcito, como lo decía una niña, yo comparto mucho con niños porque soy pedagoga infantil. Una niña me decía, profe, ya hice mi cuarto de paz, ya hice mi cuartico de paz. Y yo le decía, ¿y por qué lo llamas tu cuartico de paz? Profe, porque es algo inexplicable, ella se expresa muy bien. Profe, es algo inexplicable, porque yo llego a contarle todo, papá Dios, aun cuando mi corazón está muy triste y salgo diferente. Salgo con una paz, una tranquilidad. Entonces ella lo ha llamado su cuartico de paz, su rinconcito de paz. Entonces que cada uno de nosotros también tenga, a modo de tarea, a modo de compromiso con papá Dios, nuestro rinconcito de oración. Amén. ¿Cómo vamos? A ver, prendan la cámara, si están bien, con deditos arriba. Muy bien. Vamos entonces con la segunda clave. Y esta segunda clave me encanta. Porque yo sé que todos ustedes se han preguntado acerca de cómo orar. ¿Cómo debe ser ese diálogo con el Señor? ¿Por dónde debo iniciar? ¿Qué es lo que les debo decir? Y el Señor, que a través de su testimonio, a través de su propia vida, nos enseña a orar, a través de San Pablo, en la Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos da el segundo secreto, o la segunda clave, o el segundo paso para poder vivir una vida en oración. Filipenses 4, 6. Y el que lo encuentre, nuevamente levanta la manito, para que entonces podamos autorizar y pueda leerlo en voz alta para todos nosotros. Filipenses 4, 6. ¿Quién ya lo encontró? Filipenses 4, 6. ¿Quién dice yo? Bueno, pues soy de silencio, yo lo puedo leer. Listo, Jaime. Con entonado acento, compartimos lo que Papá Dios tiene para nosotros. Filipenses 4, 6. No se aflijan por nada. Sino preséntelo todo a Dios en oración. Pídale y denle gracias también. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren la segunda clave, y a mí me encanta. Y todos van ahí en su casa a tocar la carne más cercana. ¿Cuál es la carne más cercana? A usted mismo. Y si usted de pronto está compartiendo con alguien, con su pareja, con su hijo, entonces usted me va a hacer un favor y le va a mover el hombro a la personita con la que está ahí al lado. Y le va a decir, no te aflijan por nada. Y si usted está solito, entonces usted mismo se va a tocar su carne y usted se va a decir para sí mismo, no te aflijan por nada. Listo. Así como estás haciendo este. No te aflijan por nada. A ver si por fin no se entra, ¿cierto? No te aflijan por nada. A mí me encanta esa expresión. O sea, el Señor nos dice con este texto, no te aflijan por el problema económico, no te aflijan por el problema de salud, no te aflijan por el problema familiar. No, nos está diciendo no te aflijas por nada. O sea, no te preocupes por nada. Más bien, entrégalo todo en oración. O sea, depósitalo todo en la presencia del Señor. Y me encanta también porque el Señor en medio de su pedagogía a través de este texto nos dice, ay, pero Lupita, Lourdes, Juan, Rosa, pero no todo en la vida es malo. También hay cosas buenas. Entonces en la oración presenta también esas cosas buenas y termina diciendo este texto. Y yo te daré de una paz que sobrepasa todo entendimiento y será esa paz la que cuidará tu corazón. En Cristo Jesús. Segunda clave en la oración, preséntaselo todo al Señor. Tus alegrías, pero también tus tristezas. Tus triunfos, pero también tus caídas. En otras palabras, ábrele de par en par las puertas de tu corazón al Señor. Porque como lo decía San Juan Pablo II, él no te va a quitar absolutamente nada. Y en cambio te lo dará todo y en medida mayor. Y para ello hay muchas estrategias. Hay que ser también muy creativos en este diálogo. Entonces está la posibilidad de escribir a modo personal. Yo tengo un cuadernito que los llamo cartas a Dios. Y ahí empiezo a escribir al Señor. No me fijo en la ortografía, no me fijo en la redacción. Solo me fijo en desahogar mis penas delante del Señor. En descansar en sus brazos como lo hace un niño pequeño en los brazos de su madre. En dejarme consolar con él. En dejar que él me enjugue las lágrimas, pero también me robe sonrisas. Eso es la oración. Entregárselo todo al Señor. Pero pilas con esto. Ora, no hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. ¿Esto qué significa? Que no es cuestión solo de hablar y hablar y hablar, sino también de escuchar. Dejar que Dios te hable. Dejar que su palabra te permee. Dejar que sus promesas cubren vida en ti. Por eso entregárselo todo al Señor en oración. Permite que tu vida misma descanse en la presencia del Señor. Pero también escúchalo a Él. Porque te repito lo que dice el Señor a través del libro de la sabiduría. No te sana medicina ni un cuento alguno, sino la palabra del Señor que todo lo sana. Y aquí quisiera compartir con ustedes una historia. Una historia que aconteció con Jerónimo, ahora San Jerónimo, que es el padre de las Sagradas Escrituras. Imagínense que Él un día, vísperas de Navidad, empezó a orar. Y entonces experimentó que en medio de la oración Jesús le decía, Jerónimo, ¿qué me vas a dar de cumpleaños? Cumpleaños, porque estaban vísperas de Navidad. Y es la misma pregunta que hoy Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Jaime, Berta, Lourdes, Miguel, Yasmín, Verónica. ¿Qué me vas a dar de cumpleaños? Y entonces Jerónimo empezó a nombrarle cosas que quizás le iban a agradar a Dios de cumpleaños. Entonces le dijo, ay Señor, yo te regalo mi inteligencia, yo te regalo la capacidad de escritura, yo te regalo a mi familia, yo te regalo los libros que tengo. Y empezó el listado de cosas que Jerónimo creía que podían agradar a Jesús. Y Jesús le volvía y le decía, Jerónimo, ¿no me vas a dar nada más de cumpleaños? Y Jerónimo seguía con la lista. Y yo quiero que dos de ustedes abran su micrófono. Y si usted estuviera hoy en el lugar de Jerónimo, ¿usted qué respuesta le daría a Jesús? Mire, estamos vísperas de Navidad, ya estamos en ese tiempo de preparación, justo mañana lo iniciamos. ¿Usted qué le va a dar de cumpleaños a Jesús? A ver, contanos el chisme. Lourdes, yo te invito a que prendas tu micrófono y nos contés. ¿Vos qué le vas a dar de cumpleaños a Jesús? Prende el micrófono, Lourdes. El micrófono. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, a mí me gustaría darle a mi padre Jesús, entregarle a mi familia la palabra de él mismo, compartirla con mi familia. Es un día muy especial porque es el nacimiento de él, ¿verdad? Yo sé que muchas personas utilizan ese día para otras cosas y no para mí. A mí me gusta hacer su rosario ese día. Y me gustaría rezarle su rosario ese día. Su regalo sería una oración junto con mi familia. Es lo más importante para mí, mi familia, mi señor Dios. Creo que es lo que yo haría. No sé los demás. Muy bien, Lourdes, con seguridad le robarías una gran sonrisa a papá Dios. Con seguridad. Lo que estás diciendo ha salido de lo más profundo de tu corazón. Entonces, con seguridad le robarías una gran sonrisa. Muy bien, Lourdes. Muchas gracias. Y Ramish está alzando la mano. Yo veo a Ramish como por ahí alzando la mano. Ramish, contanos. ¿Vos qué le vas a regalar de cumpleaños a Jesús? Contanos el chisme. ¿Vos qué le vas a regalar de cumpleaños a Jesús? ¿Vos qué le vas a regalar de cumpleaños a Jesús? ¿Vos qué le vas a regalar de cumpleaños a Jesús? Mire, yo tengo un poco de estar en el camino de Dios. Y me ha dado muchas bendiciones. Disculpe, me estoy bien agradecido con Dios. Me ha dado bastante. Bendito Dios. Yo, igual que la señora Lourdes, me convivé a mi familia. Él me ha puesto en este camino. Dejé muchas cosas atrás mal que hice y no tengo con qué pagarle. Yo le daría mi vida y mi familia. Yo he estado tratando cada día de ser mejor. Y es difícil en este mundo como estamos. Y Él nos levanta cada momento. Y pues yo le daría todo lo que hasta este momento he tratado y yo sé que puedo más. Y Dios me da la fuerza para seguir adelante. Y pues discúpenme, pero me emociona el hablar de Dios, la verdad. Bendito Dios. Bendito Dios. Ramish, también le logras robar una sonrisa a papá Dios. Papá Dios se sonría al escucharte hablar. Y sin duda alguna tú tocaste un tema fundamental, porque imagínense, continuando con la historia de Jerónimo. Jerónimo comenzó, pues, su gran listado de cosas. Y Jesús volvió y le decía, y nada más me vas a dar eso de cumpleaños. Hasta que llegó Jerónimo y le dijo, ay, pues, Señor, yo si quieres te daría mi vida entera para que la quemaras en una hoguera y que ese humo que subiera te alabara y te bendijera por el resto de la eternidad. Entonces Jesús le dijo, y solo eso. Y entonces Jerónimo iba, ay, no, Señor, pues, lo único que me resta por entregarte son mis pecados. Y entonces Jesús le dice, ah, eso es lo que yo quiero, que tú me entregues. ¿Sabes por qué? Porque la familia, tu propia vida, lo que te rodea, la creación, tu inteligencia, tus ojos, tus oídos, tus labios, tu capacidad de hacer tantas cosas, todo proviene de mí. Lo único que yo no te he dado es el pecado, que ha sido producto de esas decisiones que has tomado de espaldas a mí. Pero justo entrégame eso que te pertenece para yo poderlo tomar en mis manos y alfarero y transformarlos en gracia y bendición. Y que tú y yo seamos uno, como yo soy uno, con el Padre. Entrégale todo al Señor. Tu vida, tu familia, tu ser. Pero de manera especial, tu pecado. Eso que tanto te cuesta. Eso que decía Ramish y que me encanta. Yo quiero ser cada vez mejor. Y recordemos lo que decíamos ahorita de Ignacio Larrañaga. Cuando más oramos, Dios es más en mí. Que como San Pablo podamos decir, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo, Jesús, viviendo en mí. Entonces, la segunda clave es entrégaselo todo al Señor. Y de manera especial, tu pecado, tu debilidad, para que Él se haga más fuerte en ti, para que Él se pueda glorificar en ti y a través de ti. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien, Gut? Ok, vamos entonces con la tercera clave. Ya poco a poco vamos entonces llegando a esta recta final. Y la tercera clave también la vamos a encontrar en la palabra del Señor. Y está justo en Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Y quien la encuentre, entonces también va a levantar su manito para poder entonces habilitarle el micrófono para que no lo lea en voz alta. Efesios 6, 18. Tercer paso para vivir una vida en oración. ¿Quién ya la encontró? ¿Quién ya la encontró? Efesios 6, 18. Lourdes, si quieres. ¿Quién lea, por favor? Nomás necesita prender su micrófono, Lourdes. ¿Quién ya la escucha? ¿Quién ya la escucha? Sí. Efesios 6, 18. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Amén, Jesús. Amén. Palabra de Dios y alabamos, Señor. Y mire, la tercera clave está en esas primeras palabras que acaba de leer Lourdes. Miren, no dejen ustedes de orar. No dejen ustedes de orar. En otras palabras, perseverar en la oración. Es más, no debes orar solo cuando estás en problemas. Porque si oras solo cuando estás en problemas, déjame decirte que estás en verdaderos problemas. ¿Lo escuchaste? Si oras solo cuando estás en problemas, déjame decirte que estás en verdaderos problemas. Y sin duda alguna, hemos escuchado muchos testimonios en relación a los frutos que trae la perseverancia. Creo que el más conocido es el de Mónica, la madre de Agustín, que oró más de 20 años por la conversión de su hijo. Y que gracias a esa oración fiel, a esa oración perseverante, a esa oración decidida, pues logró la conversión de su hijo. Y hoy Agustín es ejemplo para todos nosotros como iglesia. Sin embargo, quiero compartir con ustedes una historia de la vida real muy cercana a nosotros, que incluso aconteció en Estados Unidos. Y es la historia también de una mamá y un hijo. Y se las voy a leer porque está cargadito de detalles esta historia. Y no quiero pasar por alto ninguno de esos detalles. Y que va en total sintonía con esto que Papá Dios nos invita a vivir en relación a la oración. Y es perseverar. Entonces, la historia que les voy a contar es de Anthony, sacerdote desde el 18 de noviembre del 2017 y de su madre Luisa, que evoca la historia de San Agustín y de Santa Mónica. Y como aquella, ha tenido un final feliz. Ha rezado cada día. Ha ido a misa diariamente. Y todos los martes iba al santuario de Boston, dedicado a San Antonio, pidiendo el milagro de la conversión para su hijo. Todo esto sin parar por tarán, tatán. ¿Cuántos años usted le pone que la mamá fue a Eucaristía todos los días? Que la mamá oró todos los días y todos los martes iba a ser su santuario. ¿Cuánto tiempo le ponen ustedes de perseverancia a esta mamá? A ver, ¿quién da probabilidades? A ver, ahí en el chat si quieren. Dicen 5 años, 10 años, 15 años, 50 años. A ver, ¿quién propone? ¿Cuánto? 40 años, dice por aquí Nora. Muy bien, ¿quién da más o quién da menos? ¿Cuántos años estaría esta mamá en ese estilo de oración? Eucaristía todos los días, oración, y todos los martes ir a un santuario específico. 30, dice Jaime. ¿Quién más? A ver, los otros fue que se durmieron. 5, dice por allí. Bueno, ¿quién más? 20. 20. Muy bien, ¿quién más? A ver, Miguel, ¿cuántos? José, Nora. Ah, bueno, Nora ya dijo. A ver. Uno. Bueno, está bien. Vamos entonces a descubrir cuánto tiempo estuvo esta mamá orando por la conversión de su hijo. Esta madre, Luisa, durante 25 años rezó por la conversión de su hijo, a pesar de los momentos de tanto desánimo. Al final, el resultado ha superado cualquier expectativa o pensamiento, incluso milagroso. Dios ha abrazado por completo a su hijo a la edad de 52 años. Hace entonces varios años, Anthony fue ordenado sacerdote de la iglesia católica en la diócesis de Portland. Su madre, Luisa, de 91 años, estaba presente. ¿Y cómo ocurrió esto? Anthony creció junto a sus tres hermanos en Massachusetts en un lugar, en un hogar muy religioso. La madre les educó en el amor de Jesús y la Virgen. El padre David, que trabajaba lejos de casa y volvía al hogar tarde por la noche, les leía la Biblia hasta que los pequeños, que se habían quedado levantados esperando su regreso, se dormían. Recuerdo cuando me hizo aprender el Padre Nuestro, la oración del Señor, ha explicado el sacerdote. Toda la familia iba a misa el domingo, pero al poco tiempo de haber recibido los sacramentos, Anthony empezó a perder interés por la fe, como si fuera algo que no tuviera nada que ver con su vida. Durante varios años, Anthony vivió derrochando el dinero que había ganado. Vivía como una estrella de rock, despilfarré todo el dinero que tenía, a no tanto, no sentía ningún interés por la fe, pero su madre seguía rezando. Cuando se le acabó el dinero, tuvo que volver a trabajar y lo hizo en el sector del automóvil. Y uno de sus clientes era un hombre, John, con el que entabló una gran amistad y que resultó ser un sacerdote católico. Su amistad con John le fascinaba, por lo que lo veía cada vez más. La amistad creció tanto que Anthony empezó a ayudarle en la parroquia. Le veía llevar el sacramento a los enfermos y moribundos. Veía la alegría durante los bautismos y los matrimonios. Todo esto actuaba en el corazón del hombre, que un día en que llegué al punto más bajo en mi vida, quise empezar de nuevo. Deseaba el perdón de Dios, pero pensaba, ni siquiera me acuerdo de todos los pecados que he cometido. No puedo obtener este perdón. Pero en ese momento emergió la educación que había recibido en su casa. Anthony comenzó a recitar el Padre Nuestro, que le había enseñado a su padre, y al pronunciar las palabras, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, empezó a sentir una paz que no había experimentado nunca. Todo cambió cuando esa paz descendió sobre mí, mi modo de hablar, de caminar, lo que decía, las personas con las que me relacionaba. El segundo punto de inflexión fue cuando murió su amigo sacerdote. Durante el funeral, una mujer desconocida se le acercó y le dijo, sé que tienes que ser sacerdote. No fue la única, porque varias personas también le dijeron lo mismo. Era una idea que ya había aflorado dentro de Anthony cuando miraba al Padre John. Al cabo de poco tiempo, entró en el seminario, donde se formó durante diez años. Después de la ordenación, Anthony saludó a los presentes en fila para que el nuevo sacerdote les impartiera la bendición. Y entre ellos estaba Luisa, quien se arrodilló y se puso a llorar reclinada en el pecho de su hijo, que se inclinó a su vez para bendecirla, apoyando su cabeza sobre la de su madre, a la que no solo le debe la vida y la vocación, sino también la salvación. Ella, cumpliendo la verdadera vocación de un padre cristiano, dar hijos al cielo, ha podido disfrutar a los 91 años del premio de su larga fidelidad, de su perseverancia en la oración. Porque, como dice Santo Tomás Moro, no hay ninguna tristeza en la tierra que el cielo no pueda sanar. O como le dijo Ambrosio a Mónica, cuando ella se sentía desesperada porque no veía frutos en su oración, le dijo, Mujer, vete tranquila. Es imposible que Dios no convierta al hijo de tantas lágrimas. Yo hoy parafraseo esta frase para decirle a cada uno de ustedes, desde esa oración que ha emergido de lo más profundo de su corazón. Hombre, mujer, vete tranquila, vete tranquilo. Es imposible que Dios no actúe en una situación marcada por tanta oración. Es imposible que Dios no actúe en una situación marcada por tanta oración. Y termino este punto para ya avanzar al último, compartiendo con ustedes un texto bíblico, que es uno de mis preferidos, Hebreos 6.15. Y en Hebreos, el Señor dice, Por su perseverancia, Abraham vio cumplidas todas las promesas del Señor. Y yo quiero que nos apoderemos de esas palabras. Y ahí donde estás, vas a cambiar el nombre de Abraham por tu propio nombre. Y vamos a decir todos juntos, Por mi perseverancia, Diana verá cumplidas todas las promesas del Señor. Vamos a hacerlo. A ver, no se me queden dormidos. Vamos a levantarnos. Y si usted ya está dormido, entonces mueva hacia sí mismo y le va a levantarte tú que duermes. ¿Listo? Entonces vas a decir, Por mi perseverancia, Por mi perseverancia, Diana, y cada uno va a decir su nombre, Diana verá cumplidas todas las promesas del Señor. Y cuando te sientas débil, entonces vas a nuevamente a tocar tu carne, y te vas a decir, Por mi perseverancia, veré cumplidas todas las promesas del Señor. Amén. Y bueno, vamos entonces con la cuarta y última clave, ya para ir cerrando. Y la última clave la vamos a encontrar en Santiago 1, 22, 25. Santiago 1, de los versículos 22 al 25. Y esta clave es única. Me encanta también. Santiago 1, del 22 al 25. Quien la encuentra entonces la va a leer y vamos a descubrir entonces lo que Papá Dios nos quiere decir como último paso o última clave. Santiago 1, 22, 25. ¿Quién ya la encontró? Muy bien, prende tu micrófono 47 8902 y nos compartas lo que Papá Dios nos dice a través del libro de Santiago. Santiago 1, 22, 25. ¿Sí? Lo que pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues es, pues engañarán a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica, es como aquel hombre que se miraba en el espejo. Pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo que, todo lo contrario de que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidando, olvidadizo, sino como activo, completo. Este será dichoso al practicarla. Palabra de Dios. Un poco ciego, pero... No, muy bien, muy bien. Bien, gracias. Esta clave también está resumida en las primeras palabras que nos acaba de leer nuestro compañero. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Entonces, no basta con oír esto, hay que ponerlo en práctica. Lo voy a resumir en una palabra. A partir de ahora, no vamos a decir oración, sino oracción. Hay que ponerle acción a la oración. Entonces, la cuarta clave es ponerle acción a la oración. Entonces, vamos a hacer todos juntos ahí con el cuerpo. Ponerle acción a la oración. Vamos nuevamente. Ponerle acción a la oración. Esa es la cuarta clave. No dejarlo simplemente en palabras. No dejarlo simplemente en un momento. En palabras de Ignacio Larrañaga. Ora lo que vives y vive lo que oras. Ora lo que vives. Es decir, lleva la oración, como lo decíamos en la segunda clave, todo lo que estás viviendo. Pero también vive lo que oras. Hay que ponerle acción a la oración. Y termino contándoles una historia. Ya con esto cierro. Imagínense que había una señora que vivía en los Estados Unidos, específicamente en Miami. Y entonces, imagínense que esta señora iba un día en una de las avenidas más importantes de Miami en su carro. Así iba a una velocidad alta porque iba para una cita médica. Y entonces, esta señora iba así cuando de repente se le atravesó un señor en un carro y ese señor del carro más imprudente en la conducción. Eso paraba en cualquier lugar, eso iba lento. Entonces, esta señora empezó a enojarse, le empezó a dar mucha rabia. Y entonces, llegó un momento en el que se paró en unas luces pudiendo avanzar. Y entonces, esta señora sacó su cabeza por la ventana y empezó a decirle muchísimas cosas malucas a este señor del carro de adelante. Y esta señora no se había percatado de que cerca del lugar donde estaba habían unos agentes de tránsito. Entonces, cuando los agentes de tránsito vieron la situación, se acercaron y le pidieron a la señora los papeles del carro. Y entonces, la señora ya también toda enojada, ¿cómo se les ocurre a mí pedirme papeles del carro? Yo no he hecho nada. Ese es el señor de adelante que mira cómo está de lento, que no respeta las señales. Y los de la gente de tránsito le dijo, préstenos los papeles. Los revisaron y después de unos minutos le dijo, señora, a partir de este momento usted queda detenida. ¿Detenida yo? ¿Yo qué he hecho? Yo no he cometido ninguna infracción. ¿Cómo así que yo detenida? No, no, yo no puedo ir a la cárcel, yo tengo una cita médica, un appointment. No, yo tengo que irme, yo tengo que irme. Señora, usted se va con nosotros para la cárcel. Ah, bueno, la señora se tuvo que ir con los agentes de tránsito, con la policía que ya también había llegado y permaneció todo el día en una celda. Finalizada la tarde, se le acerca el guardia de policía junto con el guardia de tránsito y entonces le dicen a la señora, bueno señora, ya hemos estudiado su caso y entonces a partir de este momento usted queda en libertad. La señora, claro, yo ya les había dicho que yo no había cometido ninguna infracción, yo soy muy legal, ta, 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 y empezó a ir, yo sí necesito una justificación porque ustedes me encerraron todo el día, me dañaron mi día, me dañaron mi employment, esto no es justo, ustedes me deben una explicación. Y entonces el agente de tránsito le dijo, claro señora, le vamos a dar una explicación. todo aconteció cuando nosotros la vimos a usted en la carretera, en la vía y vimos que su carro tenía unas características particulares, tenía el rosario, atrás tenía la imagen de María, tenía una frase que decía si Dios conmigo quien contra mí, tenía también otros símbolos, un pescadito, en fin, todo su carro estaba lleno de símbolos que reflejaban una persona espiritual. Pero cuando vimos a usted sacar la cabeza y decirle a esa persona de adelante todo lo que usted le dijo, nosotros sí nos quedamos asombrados y de una pensamos que ese carro debía haber sido robado. Entonces por eso empezamos la investigación porque lo que reflejaba su cuarto, su carro, perdón, no reflejaba quién lo manejaba. Entonces por eso empezamos la investigación. Lo dice un obvio es muy fácil llevar a Jesús en el pecho. Lo difícil es tener pecho para seguir a Jesús. Eso es lo difícil, tener pecho para seguir a Jesús y de manera especial para mostrar a Jesús. Cuarta clave, ponerle acción a la oración. Con esto entonces finalizamos, vamos a recapitular nuevamente las claves. La primera es entrar en nuestro cuarto, entrar en nuestro corazón. La segunda es entregarlo todo en oración. La tercera es perseverar, insistir, persistir y no desistir. Y la cuarta, ponerle acción a la oración. Y yo los quiero invitar entonces a que antes de pasar al momento de preguntas, de comentarios, vamos entonces a tener un momento de oración, vamos a entregarle al Señor todo lo que hemos aprendido de parte de Él en esta mañana y vamos a pedirle de manera especial que siga haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros. Vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender de Papá Dios a través de su Hijo Jesucristo. Lo primero es entrar en nuestro cuarto. Vas a dejar de lado toda distracción si tienes a tu alrededor ruidos o personas que quizás de pronto te están hablando, trata de concentrarte. Es más, invítalos, invitas a la oración y trae esas distracciones a la oración para que solo sea la presencia del Señor la que te envuelva por delante y por detrás. Y en un acto de fe le vamos a pedir al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios que hace nuevas todas las cosas que habita en nosotros, que sea el más en nosotros, que si es necesario arranque de nuestro interior ese corazón de piedra temeroso, indeciso, preocupado, que limpie de nosotros ese pecado favorito, llámese egoísmo, rabia, impotencia, incomprensión, rencor y que la gracia de su Santo Espíritu sople sobre nosotros y nos haga nuevas criaturas. Papá, yo te entrego a todos estos tus hijos que son hijos de tu amor. Bendícelos, Señor, en tu presencia y hazlos bendición para los demás. Levántalos cuando caigan, fortalécelos cuando se experimenten débiles, limpia su mirada cuando ellos estén ciegos en relación a tu voluntad, pronuncia sobre su vida, éfecta, ábrete, para que ellos puedan escuchar tu voz en cada acontecimiento, en cada circunstancia de la vida. Y de manera especial, papá, acompáñalos con tu presencia para que esto que hemos aprendido hoy de ti no quede en un simple momento, no quede en palabras vacías, sino que hoy con San Pablo podamos decir que ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que eres tú, papá, toda bondad, toda misericordia, toda fidelidad y amor, el que vive en nosotros y actúa a través de nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro, los mire con agrado y les conceda la paz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, llegó el momento de las preguntas, de los comentarios, como dice un padre de aquí de Medellín, por favor, no me hagan preguntas difíciles, no me hagan preguntas corchadoras. Hacer todo tipo de preguntas, menos las corchadoras. No mentiras, adelante, que sea el Señor hablándonos también. Diana, yo, Jaime, ¿puedo hablar? Sí, Jaime, ¿puedo hablar? Adelante, Adelante, Lupita. Ok. Diana, no sé si sea pregunta, pero me puedas ayudar. Yo todos los días tengo la intención de orar y de entregarle eso al Señor, pero a mí me cuesta entregarme así como tengo muchos problemas, tengo muchas tristezas, tengo, como todo el mundo, ¿verdad? pero a mí me cuesta y se lo he dicho a Jaime, me cuesta decirle, ten, te entrego mis problemas y siempre cuando se presta la situación de alguno, yo soy la que intenta arreglarlo y sale todo mal y me quedo peor y a veces cuando quiero hacer oración me siento como, como que no soy merecedora de hincarme, de hincarme ante Dios, yo no sé si eso sea soberbia, pero me siento que no soy merecedora de que Dios me tenga que dar algo por situaciones en las que vivo ahora y eso me, en vez de acercarme, me aleja y tampoco no sé mucho así como orar, no sé, no sé si tú me puedas ayudar, Diana, en algo. Bueno Lupita, gracias, gracias por compartirnos pues lo que vives y tener el deseo de aprender y de tener ese diálogo con el Señor. Repito que la oración es un diálogo, entonces hay que mirar qué estrategias nos pueden ayudar a acercarnos a Papá Dios como amigo, como consejero, como maestro. Hay un testimonio que a mí me ha impactado mucho y lo viví en un proceso de acompañamiento con una niña, nunca se me va a olvidar su nombre, Manuela. Manuela se acercó al proceso de acompañamiento a raíz de una dificultad familiar y Manuela, al igual que tú, pues comentaba que le costaba mucho orar, que le costaba mucho sacar esos tiempos fuertes de oración y de manera especial le costaba mucho concebir a Dios como papá y entonces al momento pues de profundizar un poco más en el acompañamiento pues descubrimos que papá era un papá ausente, presente pero ausente, o sea, le daba solo lo económico, pero que no recibía por parte de un consejo, no recibía por parte de un abrazo, no recibía por parte de un te amo, o sea, era un padre presente a nivel económico pero ausente en todo el resto de necesidades. Y entonces, obviamente había un proceso de sanación, tú dices algo, no me creo merecedora, nadie es merecedor de tan grande amor, pero sí lo necesitamos. Hay una canción que me gusta muchísimo que dice, Señor, necesito más de ti y menos de mí, ayúdame a que esa sea la oración de cada uno de mis días. San Agustín dice, el vacío de tu corazón tiene el tamaño de Dios. Y cuando Manuela empezó a tomar conciencia de eso, de que lo que le costaba era acercarse a Dios como padre, por la dificultad que tenía con su padre terrenal, entonces comenzamos una tarea y era descubrir quién era la persona más significativa para Manuela en lo terrenal. Y descubrió que era un amigo, un amigo que había estado con ella en las buenas y en las malas, que era el que lo aconsejaba, el que la ayudaba, el que había estado con ella en los momentos más difíciles, pero también en los momentos más alegres. Y entonces yo le dije, Manuela, si ese amigo que es terrenal, que es humano, ha sido contigo como es, ¿cómo no será Dios que es puro amor y misericordia? Entonces vamos a empezar a dir a Dios como amigo, como consejero, como maestro. Y le vamos a pedir a él que nos muestre su paternidad. Porque el Señor lo dice, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo y seré yo mismo, no un ángel, no un querido, seré yo mismo quien descenderé y lo sacaré de esa tierra donde emana leche y miel. Y hay algo que te puede ayudar mucho, Lupita, y es hacer de tu vida una oración. Haz de tu vida una oración. Entonces, por ejemplo, si estás en tu casa con tus hijos, entonces, Señor, mirad, qué bueno que me regalaste este hijo, este bebé tan hermoso. Gracias, Señor, porque a través de él veo tu rostro. No soy merecedora de ser mamá, pero lo he recibido por gracia y por bendición. Y cuando estés cocinando, uy, Señor, gracias, gracias porque tengo los alimentos, gracias porque me das de comer no solo a mí, sino a mi familia. Entonces, hacer de la vida una oración. Y cuando le tengas que entregar algo, entonces, hazlo como si fuera un amigo. Uy, te entrego esto o me está pasando esto, vos que me aconsejas. Y algo fundamental, vivir la Eucaristía. Porque a través de la Eucaristía, que es una oración comunitaria, Dios nos habla profundamente. Y Dios nos alimenta de su cuerpo y de su sangre. Entonces, esas son estrategias que te pueden ir ayudando para profundizar. Y es un camino. No te sientas devastada al primer momento, no. Va a ser un proceso como un niño aprende a caminar, luego estar sentadito, gateando, camina. Así es nuestra vida de oración. Vamos viviendo paso a paso, pero siempre en perseverancia. Bueno, en realidad, siempre, siempre agradezco lo que me da. Y hasta cuando, ahorita que mencionaste lo de la comida, cuando voy a cocinar, siempre me pongo en las manos del Señor, ilumíname, ¿qué hago de comer? y siempre agradezco lo que Él me da. Siempre. A veces cuando necesito ponerme de rodillas, es cuando siento, ¿qué te digo? Tú sabes lo que tengo, lo que necesito, pero me cuesta, me cuesta a veces trabajo. Lupita, te voy a enseñar algo. El cura de arts pasaba horas enteras en un cuarto. Y cuando los feligreses le preguntaban, oiga, santo cura de arts, ¿usted qué hace tanto tiempo en ese cuarto? Y Él decía, Él me mira y yo lo miro. Él me mira y yo lo miro. Déjate mirar por el Señor. Y si es posible, ten una imagen que te evoque esa cercanía de Papá a Dios. Nosotros los cristianos no adoramos imágenes. Es lo que nos evoca, es como una fotografía de nuestro ser querido, que lo tenemos en la billetera porque nos evoca ese ser querido. Entonces también ten una imagen que te ayudé, por ejemplo, con la imagen que yo inicié, que ya me tocó cambiarme de lugar, para mí es muy representativa porque es Jesús partiendo el pan y entonces sentirme yo todo el tiempo cercana a Él, que es mi pan, el que suple mis necesidades. Entonces el estar ahí en la sala con Él me evoca siempre su presencia, algo así. Y les voy a confesar algo y es que aquí entre nosotros, que quede en secreto, que esto no vaya a salir de nosotras. Para mí la tarea de la casa que más me cuesta es lavar los baños. ¡Ay! No, cuando llega la lavada de baños, no sé si las mujeres experimentan lo mismo que yo. Yo miro al cielo y le digo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué les cuento esto? Porque es ahí donde más reclamo la presencia del Señor, para que yo pueda hacer ese servicio en amor. Y eso es exactamente lo que debemos hacer con nuestro pecado y nuestras luchas. Lo que más nos cuesta. Tú reconoces que hoy te cuesta orar y te desentrégaselo al Señor. Y le, Señor, me cuesta mucho sacar esos tiempos de oración. Me cuesta mucho doblar rodillas y reconocer qué es lo que te debo entregar. Y vas a ver que ahí la gracia de Dios va a sobreabundar en ti. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gracias, Diana. Dios te bendiga. Gracias. Amén a ti también. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Y si no, aquí vamos a terminar que si no, alguien tiene más que preguntar. Dianita, parece que no. Listo. Muy bien. Muy bien. Pues, una alegría compartir con ustedes. Gracias por todo. Que Dios los bendiga y los guarde y los haga siempre reflejo de su presencia, de su luz y de su paz. Amén. Gracias, Dianita. Ah, ya te volvemos a ver. Muchas gracias, Dianita. De verdad te lo agradecemos. Gracias a todos ustedes por su participación también. Siéntanse libres de preguntar, de participar, porque les digo, les ayudo a otras personas. Y, bueno, la oración ya la cerró, Dianita, entonces ya no tienen nada en comentarios. Nomás les quiero decir que para el próximo sábado vamos a tener al misionero Pablo Collazo con nosotros, que nos va a dar el próximo tema. Y, pues, rígan a vos. Ojalá y más personas reciban esta bendición. Un placer tenerlos y, pues, Dios nos los bendiga a todos. Gracias. No sé si quieres mandarles un mensaje, Dianita, si no, aquí terminamos. Bueno, un abrazo gigante, un abrazo del tamaño del cielo y recuerden estas palabras. Todo lo que sube al cielo en forma de oración, baja a la tierra en forma de bendición. Todo lo que sube al cielo en forma de oración, baja a la tierra en forma de bendición. Un abrazo muy grande. Los llevo en mi corazón, en mis oraciones y a perseverar, porque el reino de los cielos lo arrebata los valientes. Amén. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Bye. 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 Gracias.